Yo te veía toda la emoción, toda la ilusión, todo el tal y digo, es que aquí, aquí hay más seguro. Y es alucinante cómo cambiaste y de repente un día nos enseñaste uno de tus maravillosos bolsos y fue como, ¿perdona? Hola, mi nombre es Marta y me encanta hacer ganchillo, viajar, hacer fotos, bizcochos y sobre todo inspirarte a sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Entre mis medicinas está comer saludable, hacer ejercicio y tomar cháilates espumosos. Ahora, también soy mamá y también tengo días en los que amanezco del revés y lo único que quiero es hacerme una bolita bajo la manta. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. ¿Qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida, para alegrarte el día? Una pregunta genial para hacerse a diario. Aquí estoy yo para recordártelo. Bueno, hoy no estoy sola. Estoy súper acompañada por Sofía, creadora de la marca Sabina Tapestry, una tienda de bolsos tejidos a mano en Tapestry. Que si no tienes idea de qué es, se trata de una técnica especial en ganchillo en la que se usan varios hilos a la vez, de diferentes colores, para crear diseños ilustrados, como por ejemplo formas geométricas. Me hace especial ilusión tener a Sofía como invitada, porque ella es una de las alumnas de la primera edición de la Academia de Artesanos Emprendedoras y lo que ha conseguido en seis meses es una auténtica pasada. Como vas a ver en la entrevista, esto para Sofía ha sido como un salto cuántico. Ni en sus sueños podía imaginar estar donde está ahora tras su paso por la academia. En el episodio Sofía nos cuenta toda la evolución, desde esa sensación de quiero hacer algo más en la vida hasta la creación de su marca en prácticamente tiempo récord. Y todo se ha dicho, gestionando la creación de su marca, junto a un trabajo por cuenta ajena y dos hijos pequeños, Sofía ha pasado de sentirse inspirada a ser una inspiración en sí misma. Como sabrás, las puertas de la Academia de Artesanas Emprendedoras están abiertas y ya no por mucho tiempo. Este domingo, 14 de julio, es el último día para solicitar acceso a la academia, un programa de 10 meses en el que trazamos la ruta para crear tu propia marca de artesanía desde cero. Las lecciones van desde la creación del producto hasta la creación de tu tienda, pasando por el precio, las redes sociales, la imagen de marca, la comunicación y, por supuesto, la mentalidad, la pieza clave de cualquier negocio de éxito. Además, contarás con consultorías semanales en directo conmigo y tendrás el respaldo de toda la comunidad de mujeres que hacen de la academia el lugar más seguro y especial para hacer realidad tu sueño de vivir de la artesanía. Puedes enviar tu solicitud en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Una vez nos envíes tu solicitud, te escribiremos en las siguientes 24 horas para decirte si formas parte de esta segunda edición de la academia. Estoy deseando conocer a las mujeres de la próxima edición si tú sientes dentro de ti algo que te dice que una de esas plazas es tuya, que está en tu destino ser parte de la segunda edición de la academia. Aquí estoy yo, expectante y deseando leer tu solicitud. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a por la entrevista con Sofía. Espero que la disfrutes un montón. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marta. Genial, genial y súper contenta de estar aquí contigo. Qué guay. A mí me hace muchísima ilusión también. Yo sé que estás ahora mismo como, bueno, saliendo de tu zona de confort de alguna manera, ¿no? Pues sí, bastante. Sí, bastante. Es verdad que me gusta hablar, me gusta comunicar, pero no es algo que haga de manera habitual, ¿no? Y sé también que es muy importante no solo hacer, sino también contar que lo haces. Entonces, yo me lo pongo como lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que contar lo que haces porque es importante para ti y para el resto, claro. Totalmente. Además, yo también me considero una persona muy habladora, pero claro, una cosa es hablar a tu pareja, tu círculo de amigos, tu círculo cerrado. Y otra cosa es, guau, cuánta gente me puede estar escuchando ahora, que encima no conozco, ¿verdad? Así que, enhorabuena. Bueno, yo creo que, no sé si hace seis meses hubieses pensado que ibas a estar aquí. No, no, lo pensaba. Bueno, lo he estado pensando estas semanas, ¿qué va? O sea, yo me viro ocho meses atrás pensando esto y es que no, 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 no me lo creo, no me lo creo. Es que, bueno, es alucinante todo lo que ha pasado, es verdad. Además, yo he sido testigo y me emociono muchísimo. Vamos a empezar por el principio. Para quien no te conozca, primero, darnos un poquito, pues, ¿quién eres? Bueno, pues, yo me llamo Sofía y soy una chica, pues, muy responsable, que siempre, bueno, pues, he hecho mis estudios, trabajo por cuenta ajena y, bueno, nada, llevo, pues, 12 años, además, queriendo mucho el ganchillo y yo trabajo, pues, para, bueno, digamos, por cuenta ajena, ¿vale? Pero siempre he tenido esta necesidad de poder hacer algo por mí misma. Soy una persona que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, con las cosas manuales, con pintar, con… Y, bueno, cuando hace 12 años descubrí lo que podía hacer con mis manos tejiendo, pues, el ganchillo, el crochet me sedujo muchísimo, me… Y siempre, bueno, pues, lo he tenido allí, el ganchillo, pues, como mi compañero, en los mejores y en los peores momentos. Y, bueno, pues, eso, soy una persona que trabajo, pero que, además, tengo una inquietud por querer valerme por mí misma, a ver si soy capaz de… Yo, quizás, en un momento dado, decir, bueno, pues, vivo solo de lo que yo ideo, pienso, creo, sin necesidad de que otra gente me esté validando mi trabajo y diciendo, ah, muy bien, sí. O sea, es como que cuando vas a trabajar le das el poder a esa persona o esas personas a lo que tú estás haciendo día a día, ¿no? Y el tener un jefe, una jefa, y entonces el poder ser tú, tu propia jefa, pues, no sé, yo creo que lo necesitaba, por lo menos probarlo, por lo menos probar, a ver si era capaz de hacer eso. Yo creo que, además, ahí, o sea, está la variable de que yo creo que es muy importante, a lo mejor, para alguien que esté escuchando, que muchas veces piensa que no puedo hacerlo, no puedo intentarlo siquiera, no puedo probarlo, no puedo lanzarme porque tengo un trabajo, ¿no? Y tú no solo tienes un trabajo por cuenta ajena, que no sé de cuántas horas es. Pues, ahora estoy seis y media, seis y media, siete, sí. ¿Al día? Al día, sí, sí. Y, además, tienes dos peques. Eso es. Vamos a ver, o sea, esto es otra variable a la que mamá, ¿no? Pues, también es muchas veces cómo ponemos el trabajo o los hijos como un impedimento, que yo lo que digo es, bueno, a lo mejor es más bien una oportunidad, ¿no? Cómo el trabajo, al final, te está apoyando económicamente para que tú puedas hacer esto, ¿no? Por un lado, esa estabilidad para que tú puedas ir creando tu negocio desde la calma, o sea, no desde el, depende de, ¿sabes? Que esto funcione, que genere una tensión, depende de que, o sea, depende de mis ingresos, ¿no? Y, luego, por otro lado, están los hijos, de cómo también pueden ser la referencia de, bueno, qué ejemplo estoy dando yo a mis hijos con esto que estoy haciendo. Ahí es. Con las elecciones y las decisiones que estoy haciendo en mi vida. Bueno, pues, cuéntanos un poquito sobre tu negocio, sobre Sabina Tapestri. Sí. Antes de, porque quiero hacer un recorrido desde, un poco desde cómo comenzó todo, un poquito antes de unirte a la Semana de la Artesana Emprendedora, que fue en su momento, ¿cómo se llamaba el evento? Que ahora ha sido la Semana de la Artesana Emprendedora. Hiciste la primera edición que fue el año pasado y luego tú pasó por la academia. Sí. Pero cuéntanos un poquito primero sobre Sabina Tapestri. Vale, pues, yo, bueno, no tenía el nombre de Sabina Tapestri, sí que tenía el nombre de Sabina y lo había puesto Sabina Crochet. Sabina viene del nombre de una abuela que yo descubrí por casualidad que ella, bueno, de toda la vida se llamaba, bueno, se llama, sí, Rosario. Y yo, como soy muy curiosa, pues hice una averiguación de lo que es el árbol genealógico, ¿no? Y entonces me dijeron, no, es que se llama Rosario Sabina. Y digo, ¿cómo? Y digo, pero es que, o sea, en la cabeza, es que parece una tontería. Y yo ese nombre lo tenía asociado como que es ahora de estos nombres así como más modernos, más tal, no sé cuál. Y dije, o sea, mi abuela de hace un siglo se llamaba Rosario Sabina. Y no sé. Y entonces me gustó muchísimo ese nombre. Y dije, me gustaba su sonoridad, su significado, que tiene también que ver un poco así también con la naturaleza. Bueno, y se me quedó Sabina. Y luego, cuando llegó la Semana de la Artesana Emprendedora, yo creo que esto no lo he hablado contigo, pero yo estaba matriculada en la universidad, en la universidad, en periodismo. Porque, bueno, soy muy curiosa y quiero seguir aprendiendo y tal. Y entonces me había matriculado en dos asignaturas para el primer semestre y dos asignaturas para el siguiente cuatrimestre. Y cuando apareció la Semana de la Artesana, dije, ay, ay, no sé, es de esto que sientes una llamada y dices, ay, pues voy a, me voy a apuntar porque quiero saber. Y entonces es que lo vi claro durante la semana, dije, todo como estaba súper bien estructurado, los contenidos. Y es como que lo vi tan claro que dije, no, es que esto que estoy haciendo de periodismo, que sí, que es verdad, que en cierto modo pues me gusta, pues escribir y tal y cual. Pero dije, no, Sofía, este es el momento y por eso me lancé a la semana. Y entonces antes, digamos, de la Semana de la Artesana, yo no tenía, ah, pues quiero desarrollar una marca. No, o sea, fue cobrando sentido conforme iba haciendo las lecciones de la academia, ¿vale? Antes era como algo, o sea, si lo pienso, no existía, era apenas una idea, o sea, nada. Sí, totalmente, porque es que me encanta, porque yo he visto todo el proceso de cómo empezamos con el producto, ¿no? Que muchas veces hay gente en la academia, alumnos que ya vienen, ¿no? Con el producto ya claro y definido, pero muchas llegáis, que a lo mejor tenéis el producto definido, pero lo cuestionáis y lo cambiáis, o simplemente no tenéis idea. Y es como, bueno, pues vamos a definir. Yo creo que por eso es la primera parte de la academia. Y me gustó mucho porque, joder, Sofía, es que tú estabas a tope desde el principio, estamos saltando un poco fases, pero viene al caso, como tú tenías una idea al principio, la cual te agarrabas mucho además. Sí. Yo te veía toda la emoción, toda la ilusión, todo el tal, y digo, es que aquí hay más seguro, o sea, aquí tiene que haber más seguro. Y es alucinante cómo cambiaste y de repente un día nos enseñaste uno de tus maravillosos bolsos y fue como, ¿perdona? O sea, cuéntanos cómo pasaste a lo mejor de un producto, bueno, lo vamos a decir, eran unas hojas de lavanda, como unas flores, ¿no? Flores de lavanda. Y la verdad es que lo pusimos encima de la mesa, lo valoramos, bueno, porque claro, cuando estamos en la academia hablamos del cliente potencial, ¿no? ¿Cómo se va a vender el producto? ¿A quién iría dirigido? Entonces esto es lo que le hacía tambalear un poco al producto. Por lo menos para ti, porque esto no quiere decir que un negocio de flores no sea, no pueda ser rentable y no pueda ocurrir, pero es luego como cada una, ¿no? En realidad lo que le mueve, porque, o sea, lo que le, sí, lo que por dentro le saca esta vena de, sí, es que esto me llena y lo hago y sin parar y tiene todo el sentido para mí, que esto me encanta porque se ve mucho en vosotras, ¿no? De repente empezáis como, guau, es que lo veo tan claro, ¿sabes? Eso es. Un poquito, ¿cómo fue esa evolución de pasar de las flores de lavanda a unos estuches y unos bolsos preciosísimos con una técnica brutal como es el tapestry? Qué guay, muchas gracias. Pues mira, porque empezó, porque en las primeras lecciones nos decís, claro, nos dices, hay que tener un equilibrio porque tú, entre el tiempo que tardas en elaborar el producto y el valor del producto y demás, entonces yo veía que las flores, pues por su tamaño, por su técnica, me veía que eran muy sencillas y muy efectivas visualmente, a mí me llenaban muchísimo y yo decía, jo, es que las veo y me llenan de creatividad, me inspiran muchísimo, yo quería transmitir esa creatividad y además también me permitían jugar con los colores y yo decía, pues es ideal, es un producto que es sencillito y tal. Y entonces luego, en una de las consultorías, cuando ya me empezaste a hablar de, porque claro, para eventos, para no sé qué, y yo dije, ¡ay, madre mía! Digo, pero claro, yo empecé a ver el producto, claro, creciendo y yo decía, no, es que no me estoy viendo con el producto. Y entonces empecé, no sé si a ti te pasa, ¿no?, cuando estás con la cabeza que te está hirviendo, ¿no?, de ideas y de que tú estás mascando el cambio, un cambio, una mañana, no sé, empecé a... Ah, sí, vale, porque yo creo que, como también estoy en el Club Blue, me acordé de algunas de las lecciones que tiene Raquel de Tapestry y empecé a verlas y, bueno, también he realizado algunos cursos en Domestika que, bueno, Mola Mills, que me mola, me mola mil, que digo que tiene un nombre muy... Y esta otra chica que se llama Fabric, que tiene una barca que se llama Fabric, siempre me han gustado muchísimo también este tipo de diseños, ¿no? Y entonces yo creo que en la consultoría me hiciste ver, a ver, conecta con aquello que a ti directamente, o sea, como con tu... un sentimiento más irracional o más, ¿vale? Y entonces dije, pues es que a mí este tipo de productos que hacen estas chicas es lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces dije, venga, pues voy a intentar hacer algo de este tipo, ¿no? Entonces con un programa que se llama Stitch Fidel empecé a hacer... Ah, bueno, y todo esto vino a raíz del Love Jam también, ¿no? Es que fue todo... Y empecé a hacer dibujos geométricos, los representé luego en Stitch Fidel, empecé a jugar con los colores y dije, aquí sí, aquí sí que me imagino invirtiendo mucho tiempo en diseños, en colores y creando un bolso que luego la gente lo puede llevar orgullosa, sentirse inspirada por lo que yo quiero transmitir con ese bolso y dije, aquí ya cuadran las piezas y entonces, pues... Me gusta muchísimo una frase que has dicho de... Has dicho, es que no me veía con el producto, ¿no? Qué importante es verse con el producto porque al final efectivamente hay un cliente ideal y hay un nicho, hay una manera de vender, unas relaciones que hay que crear. Entonces, efectivamente, todo es lo que es necesario para conectar con el producto. En el momento en que, claro, cuáles son los nichos o los lugares en los que a lo mejor se pueden trabajar las flores y cuando los íbamos viendo era como, uy, esto me está metiendo en un sarao que no va conmigo, ¿no? Que con otra persona en la misma academia, ¿no? Pues sí, va con ella. Entonces, aquí fue cuando de repente tú conectaste, como dices tú, de me veo con el producto totalmente, con tu cliente ideal, de cómo vender, que al final, pues hay que... Si trabajas no tú misma el copy, la comunicación, el hablar, qué importante es conectar con el producto a todos los niveles para luego venderlo bien y a gusto. Porque hay que vender nuestro producto al final, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco porque, claro, entonces ahora ya llevas seis meses en la academia, pero empecé a hacer con la Semana de la Artesana. Entonces, lo viste durante toda la semana. ¿Qué es lo que ocurrió durante esa semana para ti? Pues verte a ti explicándolo todo, que tenía todo tanto sentido, los pasos desde esa experiencia, esa tranquilidad, desde esa claridad, es como, no sé, es como que caía por su propio peso, no sé. Y yo dije, es que esto es lo que quiero, es que lo quiero intentar. O sea, y la comunidad también de chicas, mujeres, que estaban ahí, el buen rollo que había allí. Y yo a mí, en mi cabeza, que coincidió que era, y Sofía, es el momento. O sea, yo dije, oye, lo que he empezado, que mi idea era, pues, porque claro, esto fue en septiembre, creo, ¿no? Era septiembre o así. ¿Octubre o igual ya era octubre? Porque fue octubre, sí. Octubre. Claro, yo había empezado, había tenido incluso algunas clases de periodismo y todo esto, pero dije, no, que me ha pasado varias veces, ¿no? Que yo en mi cabeza tenía una idea, pero luego se me ha cruzado algo y no he sentido, y he dicho, sí que a veces puedes tener esa sensación de, ojo, Sofía, que igual es un poco voluble, pero no, es como que yo sentía que por ahí era el camino y me permití seguir ese camino. Claro, total, es que además, o sea, yo creo, a mí lo que me flipa de ti, Sofía, que además es que es imprescindible, una de las partes es tomar acción. Y tú te apuntaste periodismo con una intención, había un algo, ¿no? O sea, tú estabas abierta totalmente a algo, es como, no, ese algo, que no sabemos bien qué es, pero es como, venga, voy a hacer esto y luego aparece otra cosa y es como, y qué bien, ¿no? El saber identificar, vale, no, esto no, esto que había primero no era, pero es esto. Y para mí, al igual que con tu producto, ¿vale? Empiezas con un producto y luego, no, no, es este. Pero es que yo creo que eso es parte imprescindible de la evolución, que siempre lo hablo en la academia. Digo, es que si no pasas, a lo mejor, por esto del periodismo, no llegas a la academia directamente, ¿sabes? No llegas a la semana de la artesana porque no estás receptiva, no estás abierta, no eres consciente de que tienes este interés por dentro que algo más te está pidiendo, aunque no sepas lo que es, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es el, que últimamente la escucho y la estoy como integrando, que es el, no sabes hasta que lo sabes. Y me recuerda un poco a lo que estás hablando de la semana de la artesana, que yo creo que es como, no sabes hasta que lo sabes, en el sentido de, hasta que no. O sea, tú estás, ¿no? Digamos, yo te imagino, porque yo, yo he pasado por esto, cuando estamos fuera del entorno, estamos en nuestro entorno, el que siempre nos habla igual, con el mismo lenguaje, ajeno al emprendimiento, ajeno a la artesanía, ajeno a las ventas, ajeno a marketing online, ¿no? Y cuando de repente te colocas en un lugar con una persona que de repente te está hablando, te está abriendo, ¿no? Nuevas ideas, te está rompiendo muchas de las creencias que tenías. Y además, toda esa comunidad de mujeres que están reforzando y que entre todas nos sentimos seguras, que yo siempre lo digo, digo, es que qué importante es sentirse segura y apoyada en nuestro entorno. Y esto es algo que falta muchas veces y por eso no nos lanzamos, ¿no? Pues hay que tener a lo mejor más, no creo que sea a lo mejor una cuestión de valor, pero a lo mejor sí estar más acostumbrada a romper los moldes, como fue en mi caso, que estoy muy acostumbrada a romper los moldes desde pequeña. Entonces, a lo mejor me costaba un poco menos ir tanto a contracorriente, pero en el momento en el que me empecé a poner en un contexto con otras mujeres, sobre todo, que piensan, y también hombres, que piensan de una manera que me empodera, que me hace creer que es posible, que lo que deseo se puede crear, ¿no? ¿Cómo cambia de repente la mente? A mí me ayudasteis mucho vosotras las... Bueno, yo a ti primero como youtuber que te seguía y otras chicas emprendedoras youtubers son las que para mí habéis sido modelos porque, como bien dices, mi contexto no era para nada ese. Y entonces yo decía, es que yo quiero también probar eso que ellas están probando hacer. Y entonces... ¿Pueden porque yo no? Eso es. Exacto. Eso es. Entonces, para mí habéis sido una inspiración constante año tras año y entonces... ¿Eres consciente de que tú ahora estás siendo una inspiración para otras mujeres? Buah. Porque lo estás siendo totalmente. Buah. Totalmente. Cuéntame, ¿cómo fue entonces solicitar el acceso a la Academia Artesanas? Porque, claro, pasamos la semana de Artesanas juntas y luego se planteó la posibilidad de solicitar una plaza, una entrevista para poder acceder. ¿Cómo fue eso? Buah. Pues, claro, para mí era un poco como, ostras, voy a pasar otra vez un proceso como en la universidad. Voy a solicitar el ingreso a la Academia. Y, bueno, es que, claro, yo tenía muchísimas ganas. Además, claro, iba a empezar en enero y era como, ay, con las ganas que tengo de que empiece ya, ya, ya. Pues nada, hice la solicitud. Y yo soy muy impaciente, entonces tienes que trabajar ese impaciente y dices, Sofía, cada cosa va a su tiempo. Hice la solicitud porque lo tenía súper claro y, bueno, me dio una emoción increíble poder hablar contigo. Es que estuve llorando todo el rato. Porque era como, Sofía, estás empezando a hacer ese sueño realidad y quería expresarte una cantidad de sensaciones que tenía que se me agolpaban y lo único que me hacían era llorar. Entonces, porque para mí el ganchillo ha significado tanto, llegó en un momento en el que yo estaba un poco baja a nivel emocional. Bueno, no emocional, o sea, todo estaba bien, pero de repente esto es como un vaso que va llenándose y llegó el momento en el que se desbordó. Y el ganchillo me trajo paz, me trajo seguridad en mí misma y entonces que a través de esa herramienta iba a poder también hacer realidad el sueño de darme cuenta de que puedo hacer cosas por mí misma y que a la gente le van a gustar. Pues era como, es que todo encaja, es que genial. Yo creo que esas lágrimas cuando llegan en momentos como estos, para mí una lectura sobre todo es de, creo que hay un sentimiento de orgullo hacia una misma en realidad. Porque estás absolutamente rompiendo barreras. O sea, estás como haciendo pequeñas, grandes cosas con miedo, pero ahí está la gracia del ser valiente, ¿no? Del hacerlas a pesar del miedo. Y yo creo que cuando te estás viendo en estas situaciones que a lo mejor antes no te podías imaginar y las estás haciendo, esas lágrimas para mí es como, wow, lo estoy haciendo. Es como, para mí es un orgullo, ¿no? Yo creo que hay algo de ese sentimiento propio, de respeto hacia una misma incluso, de estoy aquí, lo estoy haciendo. Y de ser consciente, o sea, en una de las últimas sesiones que hablábamos, que yo estoy ampliando como mi capacidad de poder disfrutar de felicidad y de alegría. Porque es como que tenemos un tope y cuando llega ese tope es como, ay, ay, y poco a poco como que lo voy ampliando y estoy diciendo, es que estoy ahora alcanzando un tope de felicidad y disfrútalo, disfrútalo y permítete tener ese tope de felicidad. Y ese fue un momento de tope de felicidad y luego han ido viniendo más. Cada vez más y más y más. ¿Cómo sientes que ha sido la evolución en estos seis meses que has estado en la academia? Pues es que parece que ha pasado un año en vez de seis meses. O más. Es que yo lo veo en ti y digo, yo en seis meses no había hecho todo lo que has hecho tú, Sofía. Sí, hombre, pero porque, hombre, claro que sí. No, porque no, no, no. Bueno, porque yo no acudí a alguien. Esa es una de las grandes cosas que para mí, grandes aprendizajes que yo llevo de mi trayectoria. Es de mi trayectoria es como ha sido y ya está, pero si tuviese que dar, si pudiese dar marcha atrás, algo que haría sin ninguna duda es haber buscado un mentor, una mentora muchísimo antes. Que me acompañase y me ayudase y me quitase las piedras, porque las tenglas encuentras, pero que me vaya quitando las piedras por el camino más rápidamente. Eso era lo que yo también conecté en la semana, en la que tú nos contabas que era como poner un cohete más o acelerar lo que igual tú puedes hacer en dos años, lo ibas a tener concentradito en seis meses o en dos años o incluso más, ¿no? En seis meses y yo dije, claro, a ver, bueno, yo ya no tengo 30 años, ¿no? Y entonces el tiempo es súper importante y el tiempo vale, vale muchísimo. Y entonces dije, adelante, o sea, ahorro tiempo, una cantidad imponente de conocimientos. Pues adelante, o sea, yo lo quiero, o sea, adelante, no sé. Hay cosas que no las tengo tan claras, pero hay otras cosas que es que la veía súper claro, no sé. ¿Y qué es lo que más te gusta? Porque, claro, esto es lo del no lo sabes hasta que lo sabes. O sea, tú al final era como, bueno, estoy, no, la sensación yo creo es como, bueno, estoy apostando aquí por mí, por este curso, por, vamos a ver, ¿no? ¿Y cómo ha sido? ¿Qué es lo que más te ha gustado o algo que te ha sorprendido a lo mejor durante estos meses? Bueno, yo he hecho muchísimo, bueno, no te haces idea la cantidad de cursos que he llegado a hacer. No te haces idea. Entonces yo me he dado cuenta de, he podido comparar, o sea, tengo un, o sea, yo soy como rastrator, pero en comparador de cursos yo lo comparo todo. Entonces yo he visto el equilibrio de contenido y de práctica, es el justo y necesario. No sentía ni que faltaba ni que sobraba los pasos en el orden. Es que no sé si ha sido que justo yo estaba ahí, ha sido mi momento. Y como que el tema había ajustado, primero mira el producto, luego el cliente, luego no sé qué, el precio, la tienda. Y entonces como que ha estado todo, la cantidad, que lo he podido ir aplicando paso a paso de vuestra mano. Entonces, no, a veces que te haces cursos que dices tú, yo creo que esto aquí sobra, igual esto no. Pero aquí no, aquí no he tenido esa sensación. Y bueno, y luego pues vosotras, pero tú como profesora, pues, muy bien. Y luego las compañeras también. Ha sido genial la conexión con las compañeras, el apoyo. Y que no me he sentido sola. Totalmente. Que no me he sentido sola. Es que siento que estamos todas, formamos parte de algo y estamos ahí agarradas de la mano. Totalmente. Además es genial como, pues, en momentos en los que todas hemos pasado por momentos más fuertes, momentos más frágiles. Y esto es algo que hablamos constantemente porque para mí es muy importante crear una academia holística. En el sentido de que se está teniendo en cuenta que somos mujeres, humanas, con muchas de nosotras madres, con situaciones... O sea, quiero decir, entonces, traer esto a la academia para mí es muy importante. Y es genial que el ambiente es tan a gusto, se está tan a gusto, ¿no? De, pues, hoy tengo un día, o llevo unas semanas, o estoy estancado, o estoy no sé qué. Y como, pues, las que estamos con la fuerza, ¿no? Venga, pues, ahora nosotras empujamos y tiramos y venga y tal. Y lo trabajamos y hablamos y desengranamos del problema o el reto que está sintiendo a lo mejor una de las mujeres, una de las compis, ¿no? Y luego, pues, pasa una semana y de repente esta compañera es la inspiración para otra que está pasando por lo mismo, ¿no? Que pasó hace poco con estoy estancada con esto y no consigo avanzar. Y fue como, venga, vamos a ver, vamos a tal. Y consiguió, ¿no? A la semana siguiente nos contó cómo se había desatascado. Y fue precisamente una inspiración para una compañera que estaba también en ese mismo lugar y entre ellas se ayudaron. Yo creo que la comunidad, para mí, ha sido un auténtico regalo, o sea, una sorpresa de... Yo sabía que iba a estar genial, pero no tan impresionantemente genial. La verdad es que sí. Y luego los horarios, porque, claro, por la mañana trabajo, pero por la tarde quedan grabados, los puedes escuchar. Es totalmente compatible, es verdad. Que dices, jo, el momento ahí en directo me hubiera gustado estar, pero luego a través del Telegram, yo lo estoy viendo en directo y voy contestando al Telegram, ¿no? Porque es como... Me encanta. Claro, digo, ¡ay, lo estoy viendo! Y lo dices en diferido, pero te lo ves una vez y otra vez y otra vez y te lo pones de fondo. Y yo tenía unas ganas que llegara el lunes para... ¡Ay, otra lección! Y era... Sofía, es que eres el claro ejemplo de cómo aprovechar una oportunidad a tope, porque al final las oportunidades se nos presentan muchas veces por igual y la diferencia está en cómo cada una, al final, aprovecha o no esa situación que se nos plantea. Y, sin ninguna duda, la estás sabiendo aprovechar y sacar el máximo jugo, lo cual es una auténtica maravilla para mí también como mentora, al final. No sé si habría algún aprendizaje principal o importante. Quiero pensar que hay muchos. Muchísimos. Porque siempre tenemos la gracia de que nos los vamos a tatuar. Digo, vamos a terminar todas tatuadísimas. Vamos a tatuarnos esto, chicas. Entonces, no sé si hay un aprendizaje para ti, porque luego también cada una le toca más una cosa que otra según su situación, su circunstancia. No sé, en tu caso, a lo mejor, cuál sería uno de los aprendizajes que llevas de la academia. Es que es muchísimo. Además, a veces lo intentas pensar y no te sale, pero luego a veces estás haciendo cualquier cosa en casa y haces una cosa y dices, mira, esto viene porque lo he reforzado en la academia. Pues, por ejemplo, lo de la simplificación, simplificar. Lo de antes he hecho que perfecto. Eso fue el primer post-it que me puse ahí. Lo tengo ahí. Antes he hecho que perfecto. Y una de las que me viene a la cabeza es, yo tiendo a personalizar situaciones. Y a decir, por ejemplo, me pasó lo de que yo fui a una tienda y le dije que era una mercería y le dije, porque a mí también me gusta mucho hacer amigurumis, y le dije a esta señora de la mercería que si me podía tener unos amigurumis para venderlos. Y me dijo que no, que ella solamente tenía amigurumis suyos para vender. Y entonces yo me lo tomé como algo personal, como ya me puse ahí toda estupenda y orgullosa. Y entonces lo hablamos en la sesión y me dijiste, Sofía, es que es un negocio. No te lo está diciendo por ti porque tú eres Sofía, no sé qué. No, es un negocio, no te lo tomes de manera personal. Y es eso, yo tengo que trabajar muchísimo eso. No asociar sentimientos detrás de las acciones, despersonalizar. Y eso yo lo tengo que trabajar muchísimo y a mí se me ha quedado aquí grabado y yo creo que un día de estos lo conseguiré. Bueno, es que estás en ello, claro. Sí. Que sí, efectivamente. Es algo muy común, ¿no? El relacionar este tipo de cosas que te pueden pasar con el valor tuyo como persona. O sea, es como esta persona me ha dicho que no porque yo no soy suficiente. No, o sea, hay una lectura, aunque sea a nivel inconsciente de eso. Y hay que darle la vuelta, en realidad. O sea, hay que pensar, esta persona está poniendo un límite, tiene claro su negocio. ¡Guau! Yo quiero igual, ¿sabes? O sea, es como, claro. Es que yo igual. A lo mejor alguien me dice, oye, ¿por qué no haces esto? Y yo voy a tener, me voy a dar la libertad de decirle que no a alguien si no lo quiero. ¿Sabes? Que hacerle un producto a medida, de tal no sé qué. Y no es algo personal con esta persona o con este cliente. Es una cuestión de cómo yo hago las cosas en mi negocio y cómo yo sé que me funcionan las cosas y me salen los números. Y ¿sabes qué importante es, efectivamente, el desligarnos de ese tipo de respuestas? Me parece muy guay esto. Y al final, fíjate, si no te hubiese pasado, no te hubieses llevado este aprendizaje. Entonces, es muy guay pasar por estas situaciones incómodas que nos retan. Que yo siempre digo, cuando si hay algo que os pica, préstale atención. Sentaos con eso. Sentaos con ese picor. ¿Sabes? Eso es que lo diga yo o que os lo diga otra persona o pues como esta mujer. O sea, si algo os pica, siéntate con ese picor, siéntate con esa idea y mira, ve, rasca. Porque hay algo que probablemente tú no te estás permitiendo. A lo mejor tú pues no te ibas a permitir o no te estabas permitiendo el poner los límites en tu propio negocio. Y decir que sí a lo que sí quieres y decir que no a lo que no. Así que, muy guay. Ese aprendizaje es súper valioso. Me encanta. Y además, conforme vas dando pasos, tú también en el ser valiente a decir a determinadas cosas que no. Eso, tela. Y otra cosa que también estoy aprendiendo de rebote que yo creía que, bueno, pues al final yo lo vi muy claro como diciendo, después de estos seis meses voy a tener una tienda online. Pero de rebote como efecto secundario estoy ganando en seguridad en mí misma. Estoy ganando en autoestima que yo no pensaba que iba a tener ese efecto secundario colateral. Que es como, qué bien, qué maravilla, ¿sabes? Que, a ver, que estás en el camino, ¿no? Y que además el emprendimiento te lleva a ser segura en ese emprendimiento, pero además es que se ven afectadas tu parte personal, tu autotrabajo, con la familia, con no sé qué. Y entonces es eso como... El efecto dominó, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí. Qué maravilla, totalmente. Es claro. Pues mira, justo además estaba pensando, digo, hablemos un poquito del tema del precio, de cómo, ¿no? Pues yo creo que uno de los grandes retos en la academia, bueno, en general, en una mujer, vamos a hablar de una mujer que quiera vender su artesanía, que quiere ponerle precio a sus creaciones y quiere tener un negocio rentable, ¿no? Pues es transitar esto de darle el valor a su producto y vender y ganar esa confianza y esa seguridad, que esto lo hemos hablado mucho y trabajamos mucho el, aunque tiembles por dentro, este es el precio que tú dices o que tú pones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Que yo creo que está ligada con ganar seguridad también en ti misma. Pues ha sido bestial. Primero, cuando te vas dando cuenta que cuando alguien pone un precio en una tienda no es que, ah, de repente, yo qué sé, me ha venido así en la inspiración y he dicho, pa, he puesto este precio. No, o sea, hay un precio y detrás hay unas matemáticas. Hay una razón de ser, ¿no? Y luego que cuando tú lo ves es como cuando te pruebas una prenda y dices, vale, mi producto sale a 100 euros y es como, uff, y ahí te empiezan a... Tienes que trabajar ahí fantasmas de esto en realidad lo vale. La gente me va a decir, esto es súper caro, esto, pero que de qué vas, pero que no, no, no. Y entonces hay que trabajar todos esos fantasmas y ir diciendo, bueno, esto es lo que es. Y en la academia ves que no es también como... Sí, también cuando te pruebas una prenda, ¿no? De que tú dices, uy, es que esta prenda me va muy justa. Y tú dices, pues es que estaré yo mal. No, la que está mal es la prenda. Con los productos igual, ¿no? Es que si ese cliente dice que es caro, es que ese no es el cliente para ese producto. Es que no, tu producto no está mal. Lo que no has encontrado, el hueco en el que tiene que ir, o sea, no estás encontrando al cliente al que tiene que ir. Porque es que hay muchísima gente, hay muchísimos gustos, hay muchísimos... Y es que tenemos que encontrarlo y lo encontraremos y ya está. Entonces, trabajar todo eso y ver que no hay precios ni baratos ni caros ni... No, un precio es lo que es y ya está. Y le ponemos nosotras emociones, ¿no? Sí, total. Claro, efectivamente. Me acuerdo hace poco en una consultoría que hablaba de... Bueno, me ha salido 120, pero lo he puesto a 100. Que de hecho se vendió el producto a 100. Y era como, es que no me atrevía a 120 y entonces lo he puesto a 100. Y yo decía, vale, obviamente todavía había margen de beneficio para los 100. Era menor y, bueno, pues los números salen un poco más justos. Y yo es como, bueno, vale. Si tú te sientes más cómoda poniendo 100 euros para ir trabajando, el ir a 120, vale. Pero si te das cuenta de una persona que está dispuesta a pagar por lo que sea un bolso, 100 y 120 euros... O sea, no estamos hablando de, lo he bajado de 120 a 50. O sea, entonces es absolutamente una cuestión de mentalidad. De cómo tenemos que, cómo trabajar, con qué importante es trabajar esta mentalidad. Porque si nos salimos y lo miramos desde fuera es como que un producto entre 100 y 120 euros, alguien que realmente se plantee comprarse un bolso por... Es que no hay mucha diferencia en realidad. Y es súper importante la mentalidad. Porque te das cuenta que es verdad que un negocio son números, productos... Pero lo importante, no sé, lo principal es la mente. Realmente. Es la mente. Y cómo tú nos ayudas a dar esa justa importancia y cómo también tenemos que trabajar la mentalidad. No sé, es que ha sido... Exacto, es el secreto en realidad, ¿eh? Es que el secreto de un negocio rentable no está en el precio, ni en el cliente, ni en la web, ni en la newsletter. Está en la mentalidad. Desde dónde estás tú al final vendiendo, escribiendo esas newsletters o gestionando ese equipo, o creando ese producto o poniéndole ese precio. Toda la base, sin ninguna duda, las raíces son la mentalidad. Por eso es algo que trabajamos constantemente en las consultorías y en las masterclass. O sea que sí, absolutamente. Cuéntanos, ya para ir terminando. Bueno, estás ya en el proceso en el que, en el momento en el que se está publicando este episodio, estás ya ahí fuera vendiendo. Entonces, es verdad que, claro, es un poco como viajar al futuro. Eso es. Ahora mismo, en el momento en el que estás, cuando lo estamos grabando, estás ya saliendo... Bueno, cuéntanos, ¿en qué punto estás? Eso es. ¿Cómo es la evolución? La evolución. Pues sí, el 8 de julio es la apertura. Bueno, el 1 de julio abrimos la tienda, pero todavía no se puede comprar el producto. Y el 8 de julio ya sí que hay apertura y compra de carrito, bueno, apertura de carrito, de compra, y ya la gente podrá comprar. Entonces, ahora mismo es como Sofía, todavía no sé lo que termina de creer, y estoy confiando en que, bueno, pues estaremos ahí celebrándolo a tope. Por supuesto, es que son todas celebraciones. El episodio se está publicando el día 11, o sea, que hace cuatro días que oficialmente has abierto el carrito, en realidad. ¡Guau, chaval! Hablando de miel. Y salimos en los medios. Fíjate tú, ¿eh? A tope ya. Claro que sí, efectivamente, porque al final también esta oportunidad de estar aquí no es cualquiera, a lo mejor también la habría aceptado. Y yo sé que, como decíamos al principio, es salir absolutamente de tu zona de confort, así que enhorabuena una vez más, porque, o sea, es que celebres también este momento, porque yo creo que es súper importante celebrarlo. Siempre lo digo, que celebremos los pequeños grandes éxitos cada vez que nos sintamos orgullosas. Qué importante es parar a reconocer, porque, como dices tú, no hay otra persona, somos nuestra jefa, somos la que, vale, sí, nuestra pareja o tal, puede verlo, pero nadie, el reconocimiento, lo suyo es que sea nuestro, que venga de nosotras. Entonces, para eso, tenemos que hacerlo. Parar, celebrar, darnos ese reconocimiento, sentirnos orgullosas, y hay muchas maneras de celebrarlo, que cada uno piense la suya, y espero que lo hagas. Pues nada, Sofía, ya cuéntanos dónde, dinos tu web para que te encuentren y dónde pueden comprar tus maravillosos bolsos de técnica tapestry, que son una auténtica preciosidad. Una maravilla. Es que la Sofía del pasado está flipando ahora mismo, de que Marta esté diciendo eso, es que, y lo estoy ahora celebrando, pues mira, la web es sabinatapestry.com, y además también en Instagram, estamos allí también dándolo todo, sabinatapestry, y hijo, pues estamos, bueno, yo estaría súper encantada de poder tener comunidad, en Instagram, en Instagram, y que yo que sé, que os guste a todas lo que hago. Empezamos con una tirada pequeñita. Sí, exactamente. Bueno, a ver, claro. Edición limitada ahora mismo, chicas. Edición. En la que no corre vuela. Ahí estamos. Con los votos de Sabina Tapestry. Eso es, tenemos en cuenta, claro, mira, estas manitas son las que están aquí detrás. Exactamente, pero bueno, lo que hemos aprendido también en la academia es que poco a poco vamos creciendo y todo va a su paso y podemos seguir ampliando horizontes. Entonces, paso a paso, pero que nada, que sí, estaremos atendiendo a todo el mundo, a todo el mundo que le guste y les apetezca. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Sofía. Te agradezco un montón este rato que has compartido con nosotras. Y bueno, nos seguimos viendo y, por supuesto, te deseo todo el éxito porque, la verdad, te lo estás currando, todo se ha dicho. No es solo que te lo merezcas, que es que además te lo estás currando. Así que, enhorabuena, de verdad. Y voy a ser testigo de todo tu éxito, sin ninguna duda. Ya lo soy. Un besazo. Muchas gracias. Un besico. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera. Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablu.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram podcast.tumomentoblu para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea, pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!